Sorpresas divertidas ¡Ojo, Anu! ¡Dame mi muñeca! ¡Devuélveme el osito! ¡Pero niños! ¿Qué son esos gritos? ¡Es Anu! ¡Que nos está quitando los juguetes! ¡No para de chillar! ¡Y no nos dice que quiere! A ver, niños, no os enfadéis. Anu todavía no sabe hablar tan bien como vosotros dos. Y por eso solo hace que chillar. Pero seguramente es que se está aburriendo. Vamos, me la llevo yo a jugar un rato y así os devuelve los juguetes. ¿Verdad que sí, Anu? ¡No te enfades! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, ya veo. Pero no os preocupéis. En un rato se le pasa. Ahora sí. ¿Por dónde iba nuestra historia? Anu, Anu, Anu. Pero mira que eres tremenda. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Tú quieres jugar, verdad? ¿Tú quieres jugar? ¡Sí, sí! ¡Jugar! Claro, pero tus hermanitos son un poco mayores y no quieren que les molestes. Bueno, voy a llevarte aquí a la mesa de juegos y tú y yo pasaremos un ratito muy divertido. A ver con qué podríamos jugar. Quizás con esto de aquí. ¿Verdad que es chula? Es una casita para muñecas como tú. Y como todavía eres muy pequeñita, seguro que te podemos montar una habitación súper bonita aquí dentro. ¡Oh! ¡Está muy desordenada! A ver, vamos a ponerla bien, la arreglaremos y le pondremos aquí una cuna o una camita para ella, sus vestiditos, sus accesorios y sus juguetes. ¿Qué, Anu? ¿Te gusta esta casita? ¡Yupi! ¡Anu sí gusta! ¡Genial! Toma tu unicornio, Dudu, que en un ratito tengo la casa lista para ti. ¡Ok! Voy a empezar por el armario, quitaré esta ropita y le pondré la suya aquí. ¡Ah! Este peluche seguro que le va a gustar, es un unicornio. ¡Ah! El botiquín creo que no. Estos zapatos, vamos a quitarlo todo y luego, si acaso lo vuelvo a ordenar, pero bien. Un montón de cosas. ¡Oh! ¡Mira! Unos pendientes súper divertidos. ¡Uy! ¡Pero cómo está esto! ¿Cómo ha llegado todo esto aquí arriba? ¡Madre mía! ¡Qué desorden! ¿Y esto? ¿Esto? ¿Una barra de labios? Vamos a hacer un cambio. El unicornio se queda y el resto me lo llevo. Esto es todo lo que necesita, Anu. Mirad, su mantita de unicornios. Ropa. Este es el pijama. Nadurcor. De la tienda de Neala. Y este el trajecito Nadurchic. También de la tienda de Neala. Es que le queda ni idea a la nook. Aquí unos patucos. ¿Qué más? ¿Qué más? Un babero. Toallitas. ¡Chup! Y un montón de cosas más. A ver, cremita. Más cremita. Una cinta para el pelo. Un chupete. Colonia. Acondicionador para el pelo. Un cepillo suave. El matificante. El matificante. Vaselina. Ya sabéis que es para los chupetes y los biberones. Pañales. Súper importante. La brocha para el matificante y sus cuidados. Vaya que yo creo que a nook casi se podrá quedar a vivir en su casita de juguete. Su biberón de agua. Y el biberón de leche. Ah, espera. Por aquí unos calcetines. Y su unicornio. ¿Y qué os parece esto? Como cunita para nook. Es un capazo de bebé. La verdad es que es súper mono. Y es del tamaño exacto para nook. Parece hecho especialmente para ella. Vamos a colocar todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unicornio! ¡Unicornio! ¡Sí! ¡Mira qué unicornio tan bonito! Bueno, superfans, Anoki y yo nos quedamos aquí en su casita de muñecas jugando un rato. Si te ha gustado el vídeo dale un dedito arriba y suscríbete para no perderte los nuevos. Te quiero mucho. ¡Adiós, adiós! ¡Yay, yay, yay! Antes de irte pincha la imagen donde salen Neala y Darwin y así podrás ir a mi página web donde verás toda su historia y artículos muy interesantes de cosas que te cuentan ellos para aprender sobre la Tierra y la naturaleza. Te espero también en Instagram y en mis redes sociales. ¡Te quiero muchísimo! ¡Adiós!